Y como les dije en el video de ayer, comenzamos con los reportes de ganancia importantes esta semana. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el reporte de la economía que vimos en el cual hablamos sobre las ventas minoristas, el reporte de ganancia de Bank of America, de United Airlines, de Johnson & Johnson y un reporte muy muy importante o una noticia muy muy importante de NVIDIA. Si eres nuevo por aquí y te interesa alguna de estas noticias y compañías, pues considera suscribirte y darle like, pero vayamos a mi computadora y empecemos con todo esto de lo que tenemos que hablar. Para empezar el mercado cerró mixto y vemos que el Dow Jones cerró en 0.04% arriba, el S&P 500 abajo casi 0.01%, es decir, muy muy plano, y el Nasdaq 0.25% abajo. Pero empecemos de una vez con las ventas minoristas que aumentaron un 0.7% en septiembre, mucho más de lo estimado. Los consumidores mostraron una fortaleza sorprendente en septiembre, impulsando las ventas minoristas muy por encima de las expectativas, a pesar de las altas tasas de interés y las preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía. Las ventas minoristas aumentaron un 0.7% mensual, muy por encima de las estimaciones del 0.3% mensual del Dow Jones. Las cifras no están ajustadas a la inflación, por lo que indica que los consumidores se mantuvieron al día con los aumentos de precios, lo cual sorprende ya que sabemos que la inflación está bastante elevada, que vemos que no hay mucho dinero en la calle, es decir, vimos los reportes de los bancos en el cual dice que los depósitos han bajado un poco, que las personas no están depositando tanto como antes, sino que más bien estamos viendo un aumento en la deuda de tarjeta de crédito y pensaríamos que las personas dejarían de gastar en cosas tan innecesarias, sino bien en lo necesario nada más para luego ahorrar. Pero vemos que, por más que sea, las ventas minoristas están aumentando muchísimo más de lo esperado, lo que quiere decir que las personas o el consumidor está gastando mucho más de lo necesario. Año tras año las ventas aumentaron un 3.8% en comparación con el aumento del 3.7% del IPC que vimos la semana pasada. El consumidor estadounidense no puede dejar de gastar y por eso se habla mucho del consumismo en Estados Unidos. Los tres informes de ventas minoristas del tercer trimestre estuvieron por encima de las estimaciones, lo que nos coloca en camino de lograr una cifra sólida del PIB a finales de este mes. También le da a la FED cero motivos para flexibilizar su política, lo que mantiene el rendimiento del Tesoro a 10 años, acercándose al 5%. Solo hubo unas pocas categorías que mostraron un descenso. Las tiendas de electrónicas y electrodomésticos, así como los minoristas de ropa, registraron un descenso del 0.8% en el mes. Vamos a ver cómo le va a compañías como Apple o Amazon, qué tienen que decir de este tipo de cosas, este tipo de descensos en electrónicas o electrodomésticos, a ver si ellos vieron exactamente lo mismo. En otras noticias económicas del martes, la Reserva Federal informó que la producción industrial aumentó 0.3% en septiembre, por encima de las estimaciones del 0.1%, lo que es bastante, bastante bueno en mi opinión, ya que eso quiere decir que la economía se está moviendo mucho más de lo esperado, junto con la recuperación que estamos viendo en la economía. Pero vayamos de una vez y directo a los reportes de ganancias. Primero que nada, Bank of America, ustedes saben que yo no invierto en bancos, aunque me encanta el Inver, tiene JP Morgan Chase, pero analizo sus reportes de ganancias ya que tiene mucho que decirnos sobre cómo se encuentran de salud los consumidores y la economía como tal. Bank of America se encuentra arriba 2.3% el día de hoy. Bank of America supera las estimaciones de beneficios gracias a unos ingresos por interés mejor de lo esperado. Las ganancias por acción fueron de 90 centavos en comparación con 82 centavos, que se esperaba bastante bueno. Y los ingresos fueron de 25.320 millones en comparación con 25.140 millones. Casi, casi, igual que las expectativas, superaron las expectativas de los analistas por un poco. Las ganancias aumentaron un 10% a 7.800 millones de dólares, o 90 centavos por acción, como vimos arriba, desde 7.100 millones de dólares u 81 centavos por acción. Bank of America dijo que los ingresos por intereses aumentaron un 4%, a 14.400 millones de dólares, aproximadamente 300 millones de dólares más de lo que los analistas habían anticipado, impulsado por tasas más altas y el crecimiento de los préstamos. Lo cual sabemos que los bancos se benefician muchísimo de la subida de intereses, ya que ellos llegan a ganar mucho más dinero por el dinero que prestan a nosotros, los consumidores o a los clientes, ya que nos cobran un interés mucho más elevado. Agregamos clientes y cuentas en todas las líneas de negocios. Hicimos esto en una economía saludable, pero en desaceleración, en la que el gasto de los consumidores estadounidenses aún era superior a la del año pasado, pero seguía desacelerándose. Y ya hemos estado hablando de lo que muchos analistas están comentando de la desaceleración económica que estamos viendo, aunque estamos viendo recuperación y una recuperación moderada y manteniéndose en la economía, pero aún así se está viendo también, como dijo Jamie Dimon, una desaceleración en el crecimiento o en esta mejora que hemos estado viendo. Por otro lado, United Airlines. La acción cayó 4.74% después de haber reportado ganancias. United Airlines dice que el combustible está más caro y la guerra en Medio Oriente afectará sus ganancias. Los precios del combustible para aviones en los principales aeropuertos de Estados Unidos han subido casi un 25% desde el principio del verano. Eso es bastante, bastante significativo para las ganancias ya que hace que los márgenes disminuyan un poco más al ver un aumento tan, tan grande. United y otras aerolíneas estadounidenses e internacionales suspendieron sus vuelos a Israel a principios de este mes. El tema es que United tenía más servicios a Israel que cualquier otra de las aerolíneas con base en Estados Unidos, con servicios desde Washington, D.C., Newark, New Jersey y San Francisco, lo que quiere decir que se está viendo mucho más afectado que lo que se está viendo en las otras aerolíneas porque tenían mucho más servicios a Israel. Las ganancias fueron de 3.65 dólares por acción en comparación con 3.35 y los ingresos totales fueron de 14.48 mil en comparación con 14.44 mil. La acción en realidad llega a caer, en mi opinión, es por el tema de Israel, cómo les está afectando eso, más también el tema de que el gasoil o el combustible está aumentando tanto y tan rápido. Porque si vemos, el reporte de ganancias y de ingresos totales fue mejor de lo esperado y bastante, bastante fuerte para esta economía y más aún sabiendo que la industria del turismo está viendo un buen crecimiento o se ha estado manteniendo en una buena recuperación desde la pandemia. La siguiente compañía que reportó ganancias fue Johnson & Johnson, la cual cayó 1% el día de hoy. Johnson & Johnson supera sus ganancias y aumenta las perspectivas a medida que aumentan las ventas de tecnología médica y productos farmacéuticos. El fabricante de medicamentos planteó esa perspectiva revisada el martes. Johnson & Johnson espera ventas para 2023 de entre 83.684 millones de dólares en comparación con la orientación anterior de 83.284 mil. La subieron un poquitico, tampoco es que tanto. Johnson & Johnson también espera ganancias ajustadas por acción de entre 10.07 a 10.13 en comparación con la previsión anterior de 10 a 10.10. Aquí sí vemos una mejora un poquito más significativa que la del ingreso, pero tampoco es mucho que emocionarse. La ganancia por acción superaron las expectativas de los analistas con 2.66 dólares en comparación con 2.52 y los ingresos fueron de 21.350 millones en comparación con 21.040 que se esperaban por los analistas. La compañía dijo que el crecimiento fue impulsado por las ventas de Darsalex, un producto biológico para el tratamiento de mieloma múltiple junto con Erleada, un tratamiento para el cáncer de próstata y otros tratamientos oncológicos. Es lo que quieren mostrar con esto es, como dicen acá, es que su éxito nunca fue la vacuna del COVID ya que muchas personas decidieron invertir en este tipo de compañías gracias a la vacuna y que está el crecimiento que estuvieron viendo gracias a la pandemia. Pero lo que Johnson & Johnson quiere demostrar es que su crecimiento o su desarrollo como compañía no es solamente gracias a la vacuna del COVID sino también lo que ellos han estado desarrollando como compañía. La verdad es que no invierto en esta industria ni me llama mucho la atención. Solamente lo analizo porque sé que algunos de ustedes invierten en Johnson & Johnson más que todo por su excelente dividendo del 3.05%. Último, pero no menos importante, Envidia. Envidia cae hoy un 4.81%. Pero no fue la única que cayó. AMD también cae un 1.24% y así constantemente. Las acciones de Envidia caen después de que Estados Unidos anunciaran nuevas restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué Envidia se ve tan afectada? Es porque sabemos que el gran crecimiento y desarrollo que se ha estado viendo en la inteligencia artificial, en la innovación de la inteligencia artificial, uno de los principales jugadores, por decirlo así, en esta industria es Envidia y es el que más se va a haber afectado en caso tal gracias a estas restricciones. Envidia y otros fabricantes de chips vieron caer sus acciones el martes por la mañana después de que Estados Unidos anunciara nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. Las nuevas restricciones a las exportaciones a China son un paso adelante con respecto a las restricciones previamente anunciadas sobre chips de inteligencia artificial que la administración de Biden había implementado durante el último año. Estas restricciones y este tipo de cosas son cosas que vienen pasando ya desde hace unos años para acá, como lo dice acá. El último año se anunció y se implementó también otro tipo de restricciones, lo cual afectó la empresa. Pero eso no quiere decir que sea momento de vender y salir corriendo, simplemente hay que ver cómo reacciona la compañía y cómo ellos deciden desenvolverse con todo este resultado. Las actualizaciones están diseñadas específicamente para controlar el acceso a la potencia informática, lo que ralentizará significativamente el desarrollo del modelo fronterizo de próxima generación por parte de la República Popular de China y podría aprovecharse de manera que amenace a los Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente porque podría usarse para usos militares y modernización. Envidia cree que el aumento de las restricciones no tendrá inmediatamente un efecto material en su desempeño financiero. Sin embargo, la empresa espera una pérdida de ventas a largo plazo, según el comunicado en agosto. Estados Unidos o el gobierno lo que tiene miedo es que China y estos otros países utilicen la inteligencia artificial en contra de Estados Unidos en algún momento, como dice acá, para usos militares y modernización y que ellos se vean afectados. Eso es lo que quieren prevenir. Pero ahí vemos cómo Envidia ya responde y dice que lo más probable es que se van a ver afectados en sus ventas a largo plazo, pero que por los momentos no hay mucho de qué preocuparse. Ahora, déjame saber abajo en la sección de comentarios si pierdes Envidia si esto es algo que te afecta o no. Si te sientes con un poco de miedo, déjame saber abajo en la sección de comentarios. Mi opinión es que hay que mantener la calma porque esto no es algo nuevo, no es primera vez que pasa. Sin duda alguna es algo para analizar y seguir teniendo presente, pero no es algo para tomar una decisión ya hoy en día. Ahora, déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas sobre todos estos reportes de ganancias. Por acá te dejo un video sobre las cinco acciones que tengo en mi watchlist y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.